Y el vicepresidente de la república, Lenin Moreno, visitó este martes el centro de equinoterapia perteneciente a la prefectura del Guayas. En este centro de rehabilitación reciben tratamiento gratuito más de 300 personas con discapacidad. Este caballo es el único mecanismo sobre el cual Tito Cabrera monta sus esperanzas de recuperación de la parálisis cerebral que afronta hace 15 años cuando sufrió un fatal accidente de tránsito. Y en este momento estamos aquí con esperanza de que él camine, porque él está muy fuerte y lo que le falta es equilibrio. Como este hombre de 45 años, existen actualmente niños, adolescentes y adultos con algún grado de discapacidad que cada semana, dos horas por día, se someten a múltiples terapias de rehabilitación en el centro de especialidades creado por la prefectura del Guayas. Se suponía, el proyecto era para 150 personas y en este momento tenemos 300 atendiéndose y otras tantas esperando por nosotros. El centro de equinoterapia funciona desde el 1 de junio pasado. Está ubicado en el kilómetro 10 y medio de la vía Puntilla-San Borondón y actualmente sus instalaciones, así como especialistas, brindan atención gratuita a más de 300 personas. Requerimos, por ejemplo, un vehículo especial para movilizar a los niños, porque lo hacemos con lo que tenemos, que es un autobús que espera a los niños afuera, que en el carretero los transporta, pero sabemos que no es el equipo adecuado, ¿no? Y eso es lo fundamental. Hasta el lugar acudió este martes el vicepresidente de la República, Lenín Moreno, quien tras recorrer las instalaciones comprometió su apoyo completo e integral a esta iniciativa de la prefectura provincial. Trabajar a una sola voz, todos a una, para lograr uno y gran objetivo, el de la integración, el de la inclusión. Este es un mecanismo de inclusión extraordinario. El segundo mandatario también dispuso que el gobierno nacional entregue el bono de 240 dólares denominado Joaquín Gallego Flara a los familiares de quienes actualmente reciben tratamiento en este centro de equinoterapia, el primero existente en la provincia del Guayas. César Eduarte, Ecuador TV, su televisión pública.